Vale, nos toca ser el padre e ir a buscar leche para el niño Allí está mi familia, esperando la leche ¿Cómo he entrado en mi casa? Me han echado hasta que no consiga la leche y no me dejan entrar ¡Mala familia! ¡Hijo mío! A ver qué hay detrás de nuestra casa ¡Dinero! ¿Aquí hay basura? Somos una familia un poco marrana No tiramos la basura donde debes, la tiramos al suelo ¡Oh! Consumibles Aquí estará la leche Aquí podré comprar la leche, chicos Quiero un cartón de leche para mi hijo ¿En qué pasillo está el cartón de leche? Pero un cartón de leche sí ¡Hala! ¡Me voy! Le llevo la leche a mi hijo Porque soy un buen padre Vamos a llevarle la leche a mi hijo ¡Hola niños! ¡Aquí tenéis la leche! Vale, chicos Por lo que veo en este juego Se trata de descubrir varios finales que tiene Aparte de llevarle la leche al niño Pues podemos hacer otras cosas Vamos a descubrirlas, chicos ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Soy trabajador de la tienda! ¡Let's go! Ahora puedo coger lo que me dé la gana Pues ahora Me cojo ¡Puedo coger un cartón, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Una tercera más tarde Vámonos, no puedo ni caminar chicos, no quepo por la puerta Cariño, no querías leche, pues toma leche Ya he llegado a casa cariño, no quepo ni por la puerta del jardín Ya he vuelto, he traído algo para beber, mira está aquí Toma leche, toma leche, toma leche Vamos a intentar ahora llevarle mucho de otra cosa Había un, creo que un refresco al lado, quiero coger el refresco de ahí al lado A ver qué pasa Hola, he vuelto a trabajar, pero ya me voy Voy a llevarle unas cuantas refrescos a mi hijo Soy un buen padre y los refrescos son muy saludables Seguro que mi hijo se pone súper contento Qué padrazos hay, soy un súper padre Hola, mira, os he traído unos cuantos refrescos Y en esta casa... En esta casa viene Papá Noel Vale, a lo mejor a Papá Noel le gusta la leche ¿Le llevo leche? Vamos a taclados Uh, un cartón de leche si que la quieren Hola viejo, te he traído la leche que le tenía que llevar a mi familia Vale, vamos a por otro final chicos Uy chicos, mira lo que me acabo de dar cuenta Esto es diferente Aquí tiene que haber algo ¿No lo veis? Es como si aquí debajo hubiera algo Y estos botones, no me había fijado El ascensor, el ascensor ya está ahí Ah, que es un ascensor chicos Let's go Una zona secreta Es como el almacén Vaya, vaya, lo que hemos descubierto Uy, aquí hay un montón de libros Uy, mira, chicos, un trozo de pizza Pizza Vamos, esto es la oficina Una llave roja Creo que ya sé de dónde está esa llave roja Vamos a la tienda Vamos a la tienda Hola señor Eh, chicos, mira Tiene un botón secreto ahí Tengo la llave Uy, cuánto dinero chicos Vamos a comprar la espada Vamos a comprar la espada Vamos a comprar la espada La espada, la espada Vamos, let's go Tengo una espada Esto no pinta bien chicos A ver, qué pasa He comprado un refresco de esos chicos A ver, se lo voy a llevar al niño A ver Mirad esto Vamos a conseguir el dinero Chicos Para la máquina de dinero esa Aquí podía conseguir dinero Aquí 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 había más Y cogía la llave Aquí había más dinero Vale Y me iba al otro lado Que había más dinero Vale Aquí había más dinero Vale Lo que me voy a hacer es Es trabajador Y me voy abajo A abrir la caja fuerte Que ahí había un montón de dinero Vamos, vamos Vale Abre esto Todo el dinero Más Hay más Vale Ya tengo todo el dinero 72 95 Tenemos 105 Y la máquina Vale 101 Chicos Comprar Vale Ahora tenemos que esperar A que lo traiga Ya lo han traído Oh Lo han traído Chicos Uh La máquina Me la llevo Y la dejo aquí dentro Va lanzando dinero Chicos Una técnica Más tarde Vale chicos Ya tenemos el dinero Suficiente para comprar Los billetes de avión Y escapar Comprar Vámonos Vámonos De viaje A tomar por saco la leche Vámonos de viaje De vacaciones De familia Sí Vale chicos Vamos a por el final De las pizzas Aquí había una Ay no puedo conseguirla ¿Cómo se consigue esa chicos? No me da la opción De coger Una técnica Más tarde Truco chicos Si queréis conseguir Esa pizza Mira donde os tenéis que poner Cámara alejada Y pizza Me ha costado Un montón Cogerla chicos Vamos a conseguir primero La de la llave verde Y así luego ya vamos Al supermercado Con todas Ya y conseguimos todas Las pizzas que nos quedan Las conseguimos todas allí Y aquí tenemos Tres pizzas Son tres Son tres Aquí arriba Había otra Cuatro Mi compañero de trabajo Tenía aquí una Porque es un marrano Cinco Y Tengo que ser trabajador Para bajar abajo Nos vamos con el ascensor Y abajo Deberían de estar Las que me faltan Aquí había una Aquí había otra En esta caja Y Aquí había otra A ver si la puedo Conjar de estar aquí Sin entrar Vale Y Creo que ya está La operamos toda Chicos Vamos a entregar la pizza A mi hijo Le llevo una pizza A mi hijo Mira cariño Familia Os entrego una pizza Vale chicos Ya tenemos el dinero suficiente Para comprar La bomba No No